Frontera Global Bueno, fin de semana de celebraciones acá en nuestro país, pero yo pensaba que, claro, había alguna que otra coincidencia, Andrea Aguilar, con otras naciones, ¿verdad? Hispanoamericanas, pero parece que son varias. Son seis, Gonzalo. ¡Seis! Seis países, aparte de Chile, tienen celebraciones de independencia durante esta semana, o tuvieron casi la mayoría en Centroamérica y también en Norteamérica. México, por ejemplo, tuvo también el Día de la Independencia. Pasemos justamente a revisar parte del mapa que nos ilustra justamente en qué países tenemos estas fiestas patrias. México, como les mencionaba, también Guatemala, gran parte de los países de Guatemala, la mayoría. Guatemala, Honduras, también El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile, por supuesto que es la fiesta patrias. Que celebramos justamente, pero lo importante es que la pandemia ha atravesado completamente todas las realidades. Claro que sí. Ha modificado todo eso. Pero fíjate la gran coincidencia. Son varias naciones en la misma semana que celebran sus independencias. Ahora, tiene que haber habido algo que lo explique. Hay distintas teorías. Hoy día en la mañana conversábamos con algunos historiadores y nos decían que probablemente, probablemente se llega a consensos en las distintas sociedades porque esta fecha es más neutral en términos de clima y también no topa con festividades religiosas. Importante eso. Y también otro historiador mexicano que, de hecho, conversamos con él, decía que el tema de las fiestas patrias pasaba también por algún tipo de comunicación entre los virreinatos antes o durante la colonia española que se habría también gestado, pero él insistía en que cada país tiene su situación particular. Vamos entonces a examinar al menos tres de estos seis ejemplos que tenemos. Empecemos por México, que justamente tuvo fiestas patrias. Pasemos a revisar cuál ha sido también esa gráfica de la situación de México. Y tiene que ver también con unas fiestas patrias completamente atravesadas. Justamente por el coronavirus, un homenaje al personal sanitario fue lo que realmente marcó estas festividades que se dieron entre el 15 de septiembre, que se dio ese grito de la independencia. También pasemos a revisar parte de las imágenes de lo que sucedió en México. Se celebra solamente con la familia. Era un llamado que se hacía también por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decir, hay que celebrar con los que estamos confinados. Parecido a lo que está ocurriendo acá. Exactamente. Actos completamente cerrados al público. Si vemos esas imágenes en las que está justamente el presidente de México haciendo el tradicional grito que se hace un día antes, tal como lo hicieron los libertadores en México, este año se dio frente a un zócalo completamente vacío. Esto obviamente tiene que ver con el tema del confinamiento, que no ha sido cuarentena como tal en México en muchos sentidos, pero sí han querido preservar el tema sanitario. Conversamos con el historiador Alejandro Rosas, quien finalmente también nos dio algunas claves de cómo viven ellos, al igual que acá en Chile, estas fiestas partidas. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Lo hacemos igual como en Chile. Prácticamente es una de las, es la ceremonia cívica más importante del año. Sin embargo, también se hizo mucho hincapié y hemos hecho mucho hincapié a través de los medios de que celebres con la gente con la que estás confinado. Porque el reunirte sin ningún tipo de cuidado con amigos o con familia, lo único que puede hacer es que vuelva a disparar en altos niveles los contagios que todavía no han descendido mucho aquí en México. Recordemos justamente, Gonzalo, que México tiene el segundo lugar en mortalidad, al menos en América Latina. Y realmente, bueno, están pasando también este tema sanitario, al igual que sucede en Chile. Tema sanitario también, crisis política bastante compleja, con el fantasma de la corrupción muy encima del gobierno actual, ¿no? Exactamente. Sin embargo, esas fiestas patrias ellos quisieron homenajear, obviamente, al personal sanitario que ha estado en la primera línea del combate. Aparte de eso, también escuchemos las declaraciones de cómo le cambió a la gente el chip un poco y también cómo se sintieron ellos que de cierta forma se laguó las fiestas patrias por causa justamente de la pandemia. Desgraciadamente, verdad, pues la pandemia nos robó el festejo como tal, pero aún así lo pudimos disfrutar, aunque sea a distancia. Son medidas que tienen que ser, porque pues no estamos en una situación como para andar por la vida así, ¿no? Entonces, pues muy padre, la verdad, me gustó muchísimo. Revisemos ahora, Gonzalo, cómo ha sido en Guatemala, un país centroamericano que tiene un índice mucho menor, tanto de contagios como de fallecidos. No hubo actos masivos en este 15 de septiembre. Hay posibilidad de viajes, que es algo que llamó bastante la atención en esta investigación que hicimos. Y es que en varios países, a diferencia de Chile, no se hubo como tal un cordón sanitario o algo que impidiera a la gente moverse entre las diferentes ciudades. Y se modificaron las tradiciones. ¿Qué se hace normalmente en Guatemala? Es una especie de ceremonia con unas antorchas que se pasan entre los jóvenes, que se van entre todas las ciudades. Esta vez fue únicamente parte del personal militar y también parte del gobierno el que estuvo encargado justamente. Hablamos con el comisionado para el COVID en el gobierno de Guatemala y eso fue lo que nos contó sobre cómo se están viviendo o cómo se vivieron las fiestas patrias en este país. Dado el COVID en este momento, todas esas celebraciones han sido canceladas, tanto el desfile como la corrida de antorchas. Y en su mayoría vamos a pasar una fiesta, digamos, de celebración, si usted quiere, en casa. Y el presidente estuvo en el Tedeum solo con su gabinete y unos invitados especiales, manteniendo el aforo de la Iglesia Católica y así como un aforo muy restringido en términos de la celebración del Parque Nacional. Justamente, bueno, una celebración muy distinta a la de otros años. Revisemos también este último ejemplo que traemos y es el ejemplo de Honduras. Un país con una situación muy distinta, de repente a Guatemala, con un sistema sanitario mucho más frágil, mucho más golpeado por la pandemia. No hubo actos masivos, tampoco estuvo el presidente únicamente con sus ministros, hubo una especie de desfile militar. Obviamente también posibilidad de viajes. No se celebra, no es tan tradicional como aquí en Chile o como en México, la reunión de las familias. En Honduras es más que todo un tema festivo. La gente se desplaza, va a hacer alguna cosa como si fuera vacaciones y se modificaron también algunas tradiciones. Hablamos también con una periodista que estuvo también presente, justamente una periodista hondureña. Y nos cuenta también que aparte de este tradicional desfile que se hacía, bueno, estuvo también marcado por las protestas, un gobierno azotado por la corrupción. Y que nos cuenta ella, obviamente, que viene de varios años atrás, un desfile paralelo que se usa justamente durante estas fiestas patrias. Revisemos entonces esas declaraciones. Bueno, desde el golpe de Estado en 2009, se han venido realizando esos desfiles paralelos, paralelos a los que realiza el gobierno. Los que realiza el gobierno es el normal, el de las palionas, el de las bandas y todo eso. Han habido ciertos colegios, pero el gobierno ha buscado la forma de incentivarlos para que no se vayan a esa marcha paralela en contra del gobierno. Hay otros tres países centroamericanos, como lo veíamos inicialmente en nuestro mapa, Gonzalo, que tenían también o que tuvieron este 15 de septiembre, esa semana, sus fiestas patrias. Estamos hablando, por ejemplo, de Nicaragua, que a diferencia del resto de los países, convocó actos masivos. Se sabe también que ha sido muy cuestionado el gobierno de Daniel Ortega justamente por este manejo de la pandemia. Estamos hablando de Costa Rica, que prefirió más la virtualidad, hacer justamente estas celebraciones de esta forma. Y finalmente El Salvador, que estuvo más centrado en Nayib Bukele, el presidente de este país, en hacer un llamado a decir que todavía no eran independientes de la pobreza. Temas obviamente que atraviesan mucho más los países latinoamericanos y específicamente en Centroamérica. Sigamos ahora revisando ya fuera de frontera global lo que ha sucedido en el mundo. Y empezamos justamente con el tema de la pandemia, porque nos estamos ya acercando a los 30 millones de contagiados por el COVID-19 y al millón de fallecidos. Esto es el balance que entrega la Universidad Johns Hopkins. Se han sumado en las últimas 24 horas más de 205 mil nuevos contagios a nivel global. Esto es más de la mitad de esos infectados está prácticamente en esos tres países más afectados por la pandemia. Estamos hablando de Estados Unidos, también de India, de Brasil. Son más de 940 mil los fallecidos a nivel global. Los expertos aseguran que en las próximas semanas se va a alcanzar justamente el millón de fallecidos a nivel global. Sin embargo, también hay que decir en las noticias positivas, y es que 20 millones de personas se han recuperado del coronavirus en diferentes partes del mundo. India está a la cabeza con 4 millones de recuperados. Sabemos que India también tiene una situación bien compleja en términos de contagios. El total de contagios es muy alto, más de 5 millones, ¿no? Exactamente, y aparte de eso, cada día está batiendo récords nuevamente. Un contagio altísimo, también una mortalidad bien alta, pero también una tasa de recuperación importante. En América Latina, por supuesto, sigue Brasil, sigue siendo de cierta forma el país más golpeado por la pandemia al superar ya los 134 mil fallecidos y también acercarse a los casi 4 millones y medio de contagiados. Seguimos hablando de la pandemia, Gonzalo, pero hablemos ahora de lo que ha sucedido en Europa, porque ha sido preocupante por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha dado una alerta y que dice que están ante un tema de transmisión bien preocupante en el viejo continente. Ellos no tienen muy claro si esto es una segunda ola de contagio o si es el coletazo de lo que venía de la primavera también. Sin embargo, aseguran que deben obviamente ponerse al tanto con las medidas sanitarias. Son situaciones complicadas las que se están viviendo, por ejemplo, en Francia, también en España, que han sido los países más afectados. No se está dando de igual forma en todo el continente. Estamos viendo una afectación mucho mayor en Europa occidental que en Europa oriental. Por ejemplo, en Francia cerraron casi 80 colegios porque tuvieron más de 1.200 contagios. No solamente niños, también jóvenes, estudiantes, universitarios, también se dispararon ahí los contagios y obviamente tuvieron que ver con este tipo de retorno a clases que ya lo habíamos comentado. Pasemos entonces a revisar parte de las declaraciones que entregó justamente el portavoz de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios dieron sus frutos. En junio los casos alcanzaron un mínimo histórico. Sin embargo, los números de casos de septiembre deberían servir como una llamada de atención para todos nosotros. Aunque estos números reflejan pruebas más completas, también muestran alarmantes tasas de transmisión en toda la región. Sí, estábamos comentando con Andrea que ya hay una suerte de cansancio, comillas, en Europa. Hay algunos países que ya optaron por bajar cuarentenas y aprender a convivir con este virus. Pero de todas maneras, claro, ahí la OMS pone el grito de alerta porque los contagios siguen aumentando. Claro, y lo que ellos dicen es que es preocupante ese movimiento anti-mascarilla que se ha gestado en varios países de Europa, incluso países que tuvieron una cuarentena muy estricta. Por ejemplo, en Alemania o en España se dieron marchas masivas en las últimas semanas, justamente de personas que no están de acuerdo y que sienten que simplemente hay que apelar a la inmunidad del rebaño y a tratar de empezar a convivir con este virus. Hablemos ahora de lo que ha sucedido en Perú, porque el gobierno de este país señaló que va a relajar el toque de queda que rige entre semana y también los domingos. Esto debido al descenso de casos que se ha dado en las últimas semanas. Lo anunció el presidente peruano Martín Vizcarra. Aseguró también que van a estar ellos pendientes de estos casos que se han dado, particularmente en varias regiones que esta medida no está contemplando. O estas restricciones, las ciudades que más tienen cuarentena, si esto se va a seguir contemplando obviamente en las regiones que han presentado algún tipo de avances. Importante también decir que en esas regiones que está confinada la población vive un tercio de los peruanos. Vizcarra anuncia que a partir del próximo lunes el toque de queda nocturno va a empezar a las 11 de la noche, es decir, una hora más tarde de lo que lo tienen en estos momentos. El gobierno peruano ya ha asegurado también que estas medidas se están adoptando debido a los resultados alentadores de las últimas cinco semanas en las que se ha reducido la cantidad de afectados. Recordemos que en el vecino país hay 31 mil fallecidos y 744 mil contagiados. Esto a causa obviamente del COVID-19. Dejamos, Gonzalo, este tema de la pandemia de lado. Nos vamos a centrar ahora en lo que ha surgido en Rusia, porque el equipo de Alexei Navalny afirmó este jueves que el opositor tenía una botella de plástico recuperada en la habitación del hotel en donde el líder de la oposición rusa se alojó en la ciudad de Tomsk, en Siberia, encontró restos de la sustancia neurotóxica con la que fue envenenado según las autoridades europeas. Sus asesores difundieron el video donde aparecen en la pieza haciendo un registro horas después de que Navalny sufriera el colapso el pasado 20 de agosto cuando volaba hacia Moscú. Luego del traslado a un hospital de Berlín en Alemania, en donde se está recuperando en estos momentos, aunque en un principio sus cercanos señalaron que había sido envenenado con una sustancia que había consumido en un té, el equipo de Navalny dijo que decidió ir al hotel para reunir todo lo que pudiera ser útil para esta investigación y que las botellas de plástico encontradas en la habitación fueron enviadas a Alemania para que se haga todo el tipo de pesquisas pertinentes. Dos semanas después, un laboratorio germano encontró restos de Novichok en uno de los envases confirmando entonces este análisis y esta hipótesis que se había dado por parte de los médicos de Alemania que aseguran ellos que Navalny había sido envenenado con esta sustancia. Países también como Alemania, como Gran Bretaña, Francia también han pedido explicaciones al gobierno de Vladimir Putin que se ha mantenido completamente al margen y ha negado por supuesto cualquier tipo de participación en este hecho. Revisemos ahora lo que ha sucedido en Estados Unidos, este balance que deja la tormenta Sally que estuvo afectando en la costa sur también, al menos hay un muerto y un desaparecido dejó el paso de esta tormenta Sally. En Estados Unidos, graves inundaciones como vemos en imágenes, particularmente en estados como Alabama, como Florida, se registró al menos un muerto, hay una persona que está como desaparecida y estragos. ¿Qué causó este huracán? En el momento en que se degradó finalmente una tormenta tropical en las últimas horas, el fenómeno también afectó la zona de Pensacola en Florida, en donde casi 380 personas tuvieron que ser rescatadas a causa de las inundaciones que vemos en imágenes. Según confirmó el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, los rescatistas han tenido que atender toda clase de emergencias relacionadas con árboles caídos, con autos sumergidos, también con comercios inundados, y se espera que las lluvias torrenciales ocasionadas por esta tormenta continúen también en estados como Alabama y como Georgia, esto al menos hasta mañana. Y finalizamos con imágenes que nos llegan desde Australia, porque la costa este de este país comienza paulatinamente a recibir más visitantes. Uno de los objetivos es un pequeño pueblo llamado Edén, famoso por el avistamiento de las ballenas. Esto se produce en esta época del año, en septiembre. Los propietarios de las embarcaciones de paso han señalado que ha sido un comienzo de temporada asombroso después de los incendios que azotaron el país. Durante septiembre, las ballenas corobadas inician su viaje de regreso a la Antártica con sus crías, atraviesan entonces las aguas de Edén que queda en Nueva Gales del Sur, y en medio de este espectáculo que brinda la naturaleza, los barcos para turistas están de regreso, han llevado a los visitantes a esta llamada supercarretera de las ballenas, con el propósito entonces de ver cómo esos mamíferos, que según los lugareños, han aumentado en cantidad y están viajando, Gonzalo, cada vez en grupos cada vez más grandes. Una maravilla. Nunca lo he podido ver. Acá en nuestras costas también hay muchos lugares de avistamiento tradicional, también en ciertas fechas, sobre todo, por ejemplo, el Golfo del Corcovado, en el sur del país. Puede ser muy impactante ver un animal tan gigantesco, ¿no? Sí, uno está acostumbrado como a los delfines, pero esto es una cosa completamente diferente. Bien, Andrea, muchas gracias por el informe, que tengas muy buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Igual tú.